¡Buenos días todo el mundo! ¿Qué tal estáis? Bueno, si se me mueve mucho la cámara es que estoy andando por el carro y también agarrando con la misma mano la cámara Son las 10 de la mañana se acaba de ir papá a trabajar hoy es viernes y nosotros a ver este pequeñajo hola chichi tapachorro pacharra o pacharra nos vamos al súper chino hay un bazar chino súper grande bueno, no puedo decir súper cerca porque no está súper cerca está un poco a tomar por saco pero no pasa nada si nos damos un paseo además que hoy va a ser mucho 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 calor y creo que no voy a salir al mediodía mucho así que solo para sacar a Bubu así que digo bueno pues entonces nos damos un paseo más largo mañanero solo espero que no se duerma el bebé porque bueno, me gustaría que se duerma la siesta en casa para dormir un poquito más y un poquito más cómoda en su cunita y nada que voy a ver si ah, y las fotos esas que he hecho del recién nacido de Marco pues he revelado algunas así en tamaño grande que quiero mandárselas a mis padres este fin de semana entonces necesito buscar unos marcos para mandarlos también en Marco pues que principio primero porque se los voy a mandar en una caja entonces puede ser que las fotos se rompan, se doblan bueno en fin eso y y luego pues porque se los quiero mandar ya en en Marco para que se los pueda poner directamente en la en la pared que son fotos de los bebés y luego algunas con mi hermana y con los niños y nada voy a buscar estos marcos que me hacen falta uy aquí hay bolsas de perros hostia esto si que es novedad y hay muchísimas ah a ver si puedo sacar no eh ala que guay hoy estamos de suerte me voy a sacar más jolín bueno pues lo siento mucho me he sacado casi todas si y eso porque son mejores los que ponen aquí en los cubos y no los que los que compras del chino habéis visto que son súper transparentes a ver si tengo en el bolsillo si mirad son súper transparentes si es que se ve la caca cuando la coges como que te da grima cogerla en fin y nada seguramente compraré algunas cositas más porque este chino es tan grande que tiene tantas cosas que te se te van los ojos ah y también quiero mirar una cajita de esta como tengo los juguetes de Boo puestos en una cajita pues igual quiero poner los juguetes de Marco en una caja así porque los tengo tirados por el salón y no no me gusta luego los juguetes de Bubu los tendré que recoger y subirlos porque ya se está poniendo a gatear el bebé y va justo a por los juguetes de Bubu porque claro es algo nuevo y es lo que le llama la atención y nada una cajita de saber si encuentro igual porque es desde aquí desde donde la compré la de Bubu y nos ir y nos ir alguna cosita más clara seguro los juguetes de Bubu los juguetes de Bubu los juguetes de Bubu a ver me apetecía comprarle al niño un cochicito de estos además es que la primi tiene un coche que le gusta mucho a Marco bueno, hablo despacio porque ya está dormido se me durmió de camino pero claro ya sabéis que los juguetes de chino como que no son muy adecuados para los bebés porque estos en nada se quedan a ver sin una rueda o algo y se atraganta al niño no sé como que me da un poco de yuyu comprar de aquí coches y estaba pensando en comprar algo así como muñequitos de estos de caucho porque a él le gusta mucho meterlas en la boca entonces estos como son duritos y no pierden ninguna pieza ni nada estoy pensando en comprar algo así a ver si encuentro algo más bonito y si no me quedo con estos he cogido para Bubu también una más grande porque a Bubu también le gustan estas cositas y bueno, voy a ir a lo mío a buscar los marcos que si no me pierdo entre tantas cosas de aquí bueno, he tardado 5 horas en elegir dos marcos que tampoco han sido lo que más me ha gustado pero los que me gustaban no se colgaban de la pared y los otros como que no no me han gustado mucho bueno, yo estoy buscando la caja esa a ver si la encuentro acabamos de llegar a casa madre mía, que póliza de viaje De paseo Y mirad quien está esperando Sus juguetes ¿Qué pasa Vivica? ¿Qué quieres? Hay algo en la bolsa ahí para ti Y no se ha grabado de camino porque mirad El pedazo de caja que me he traído del chino Porque como sabes que he dicho que voy a mandarle algo a mi madre Pues he comprado una cajita Y bueno, aquí está mi chiquitino Voy a quitar las zapatillas Qué calorazo hace Madre mía Y bueno, antes de enseñaros lo que he comprado Voy a Dejaros por aquí Porque quiero cambiar a mi chiquitino Que seguramente se ha hecho Popo Que me olía a mi algo A ver qué tal A ver mi chiquita El chupetito se queda aquí en el coche ¡Wow! ¡Mi nene! ¡Pu! ¡Pu! ¡Jejeje! Y se ríe ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu, cucaca! ¡Pu! ¡Pu, chupute! ¡Pu, chupute! Está llorando Pero bueno ¡Pu, bu! ¡Eh! Tú tienes que esperar bonito, ¿eh? Como no esperes bonito No hay juguete Te esperas Bueno Vamos a coger Un pañalito ¡Ay! Y las toritas las tengo aquí ¡Ay, madre mía! ¡Qué cansada estoy! A ver, Marco Déjame esto aquí Toma ¡Múrelo! ¡Múrelo para mi chico! ¡Ah, esto! Vivica Déjame cinco minutitos ¿Vale? Y no llores Me como este chico Me como este chico guapo Y qué calor, hijo Te voy a dejar en manga corta Que hace mucho calor ¿Verdad? Así hace mucho calor Bueno Le voy a dejar al nene Un poquito en el suelo ¡A ver! ¡Opa! Toma ¡Qué bonito! Les voy a enseñar Lo que he comprado Que es nada Y me han gustado tantas cosas Tantas cosas Que me han gustado Pero bueno Muchas son tonterías Bueno, aparte de la Mira de la loca esta Que no me deja Venga, vamos aquí en el suelo Aquí Bueno A ver Oye Mira, te lo voy a dar Para que me dejes en paz ¡Eh! Despacito A ver, etiqueta, ¿no? No, pues no Puede tuyo Un poco ruido hace Nada, que ella está feliz con todo Lo que he cogido Lo que he cogido es El otro que os he dicho Del peque Este no es tuyo, ¿eh? Esto es de marco Pero hay que lavarlo antes Y nada He cogido Dos marcos Que uno es Blanco simple Que me costó 4,50 Y este 4,95 Que tiene el marco así como De tela Si, si enfoca Me ha gustado bastante No sé cuál le vendrá mejor a mi madre Se lo voy a mandar los dos Bueno, y luego voy a mirar A ver si me entran las fotos Y he comprado también La cajita esta Que yo tengo otra ahí Para Bubu Como los juguetes de Bubu Pues he cogido otra en azul Para Marco Porque además es que tenemos Mucho azul aquí En la habitación En el salón Esta me costó 3,95 Bueno, la que habéis visto ahí En el En el estante ese Así Así Está chulita A mí me gusta mucho Y tengo la de Bubu Que la tengo ahí De unos 3 años Creo Y está súper bien Se limpia bastante bien A mí me gusta mucho Bueno, y aquí voy a poner Los de Bubu De Bubu De Marco Luego he comprado Unos globitos Que ya sabéis Que a Bubu le encantan Los globos Así que de vez en cuando Le tengo un globitos Y a Marco también le gusta Luego he comprado Estas pegatinas De De Halloween Bueno, así Que costaron Unos 50 No sé si van a funcionar O me los veo poner O Chorradas Chorradas Que me gusta comprar Y nada más Me he comprado Dos sneakers Me voy a subir Los ramos Estos Los ramos Los marcos Y la caja Me las voy a subir A Arriba Al despacho Porque quiero ver Si entran las fotos Y bajar Propa para el niño Porque hace mucho calor Y le quiero cambiar Bueno Me las voy a dejar Aquí en la cama Y Voy a sacar Los fotos Que no os lo he enseñado Pócalos aquí A ver Y ya las fotos Que le quiero mandar A mi madre Bueno Estas chiquititas No Son esta Con Marco Y con Carla En grande Y luego esta Con mi hermana Y con Y con los peques Y a ver Que tal Yo había Ah pues perfecto A ver Voy a poner una así Mira que bien Justo Porque un poco De margen blanca Entra por Por ahí Super bien Aquí está Ya se ha apoyado Un poco esta foto Perfecto También Que guay Bueno Y creo que Los voy a meter Ya Porque veo Que se me están Agoyando Y luego Estas en chiquitijo Que estos Ya se los pondrá Ella en su álbum Y luego Aquí he sacado Un montón más Unos Treinta fotos O algo así Que son de De nuestra boda De Rumanía Que están muy chulas Y tengo que sacar Más para mandarle A mi madrina Y Y a mi padrino También un álbum Están chulísimas Porque mi madre No tenía fotos De la boda De Rumanía Sino Solo de la de aquí De España Porque nos hemos casado Dos veces Y nada Que le sacábamos Unas fotos Para que se los ponga En su álbum Hola Hola guapetón Hola Marco Chiqui Uy Que se cae mi gordito Bueno A ver Donde me he dejado Yo el otro juguete De Ah De Marco Lo había metido dentro Bueno Me voy a Me voy a poner El vestido del niño Ven aquí con mamá Ven aquí con mamá Vamos a enseñarle A los chicos Que bien está tu cabecita Mi chico Oh como le pica Como que le pica Se ha hecho un poquito De herida en la cabeza Y este pelito Y este pelito Para arriba Ay Que guapo Mi chico Que guapo Mi nene Y mirad La cabecita De por detrás Como se ha redondeado Bueno Ahí hay un cachito De pelito Está súper bien Ya tiene cabecita Normal ¿Verdad? Claro Bueno Vamos a cambiarnos Vamos a quitar Esta blusita Que es más gruesa Bueno No que es más gruesa Si es que no tengo Pantalones finitos Para esta blusita Así que Vamos a poner Vamos a poner El trajecito este Que es finito A ver Sentadito Muy bien Marcos Como haces tu Forta John Y forta John Y forta John Forta John Ya que tengo un montón de hambre Pero no me apetece nada hacer De comer hoy Así que Voy a ir a lo rápido Y me voy a hacer Pate Con tomate Y sal Que me encanta Y luego de postre Me voy a comer Algo con leche Que lo hice ayer Bueno Os voy a enseñar esto Porque el otro Ya está comido Desde anoche Está riquísimo 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 Bueno Eso se lo voy a guardar A levo Y esto que me lo he A mi pesado Yo ayer Lo voy a comer Ahora Y son ya La una y veinte Ya la una y media Que les voy a dar de comer Pequeñazo Y nada Jugaremos un ratito más Y luego ya le voy a meter A dormir Que ruidoso Pero que es ese ruido Y ese ruido que es Maki Chiqui Y ese ruido Estás incómodo ¿Verdad? Salimos de ahí Como mira la comida ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? Bueno Voy a sacarle de ahí Voy a dejarlo A ver Vengo mamá Vengo mamá Vengo mamá Ay este casco Este casco Que pica mucho ¿Verdad? Pica 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 mucho A ver Mira 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 mamá Te ha puesto Todos los juguetes En tu cajita Mira que bonito A ver A ver Déjanos un poquito De espacio Mira ¿Vemos esto aquí también? Mira lo que tienes aquí ¡Ole! Que de juguetes Bueno ¡No! ¡No! Mira que de juguetes Mira que de juguetes Miradle como está solito Y en la bañera Se me levanta igual Este chico Que se me ha hecho tan grande ¿Cuándo se me ha hecho tan grande este chico? ¿Cuándo se me ha hecho tan grande este chico? ¿Cuándo se me ha hecho tan grande este chico? Quiere cerrar la caja y jugar con la caja. Bueno, voy a aprovechar que estaba un poco entretenido, igual que comer un poquito. Mi botellita de agua. Mirad dónde me siento para comer. Encima de la mesa, apoyada la pared. Mirad dónde me siento. 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 Mirad qué bonito. Está pasando la intensidad del llanto. Sí. Mirad qué bonito. 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 Caballito. 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 Caballito.